La película comienza con el primer plano de la radiografía de un paciente, el cual fue mordido en una pelea en un bar. Aquí conocemos a uno de nuestros personajes principales, llamada Ana, una enfermera trabajadora que está tratando de volver a casa después de un largo día de trabajo. Cuando acaba su turno, finalmente la dejan salir y se dirige a casa para pasar un rato acurrucándose con su novio Luis. Se pierden una noticia de emergencia en la televisión, ya que están en la ducha. Al día siguiente, mientras están en la cama, se abre la puerta, lo cual despierta a Luis y se encuentra con la hija de su vecina, quien lo ataca y lo muerde en el cuello. Una asustada Ana trata de ayudar a su novio llamando a la policía, pero las líneas están fuera de servicio. Luis rápidamente se convierte en un zombi y trata de morder a Ana. Ana logra escapar por la ventana del baño y queda perpleja al ver el caos que ocurre afuera. Entonces, Ana se sube a su auto y empieza a conducir. Hace una parada en medio de la carretera y ve como una persona está siendo devorada. En ese momento, el conductor del bus trata de robarle el auto, lo que causa que Ana pierda el control y se estrelle contra un árbol. Cuando Ana recobra la conciencia, se encuentra con un arma apuntándole, la cual es empuñada por Kenneth, un policía de la ciudad. Ana decide seguir al policía y se encuentran con más sobrevivientes. Entonces, se nos presenta a Michael, a un hombre de color llamado André, y a su esposa rusa llamada Luda, la cual está embarazada. El grupo decide ingresar al centro comercial para buscar refugio y estar seguros. Y antes de ingresar, se encuentran a un grupo de zombis, pero logran aplacar su ataque y los dejan afuera. Una vez dentro, se encuentran con la puerta cerrada y utilizan un inodoro para ingresar a los pasillos del centro comercial. Michael y André deciden explorar las áreas circundantes en busca de zombis, mientras Kenneth se encarga de cuidar a las mujeres. Michael es atacado por un zombi en la tienda de deportes y termina perforando la cabeza del muerto vivo. Luda también es atacada por un zombi, quien aparece de la nada y Kenneth trata de detenerlo, pero éste se abalanza sobre el policía y los dos terminan en la pileta y Kenneth se corta el brazo. El grupo se reúne nuevamente y toma el ascensor, y se encuentran con tres guardias de seguridad, llamados Terry, CJ y Bart. CJ y Bart han establecido sus propias reglas, las cuales piensan mantener. Terry es una persona más amable y dispuesto a dejar que los sobrevivientes se queden, pero desafortunadamente no tiene voz ni voto sobre la situación. Luego, vemos a André y Luda ingresar al baño para mirar la mordida que le hizo el zombi. Mientras tanto, el grupo coloca señales que indican que están vivos, para que posibles helicópteros o sobrevivientes cercanos puedan rescatarlos. De repente, escuchan disparos, y rápidamente se dan cuenta de que es Andy, el dueño de la tienda de armas al otro lado de la calle. Andy señala un helicóptero en el cielo, que sobrevuela sobre ellos, pero cuando el grupo trata de llamar su atención, el helicóptero sigue su camino. Al día siguiente ven un camión afuera conduciendo violentamente, y golpeando a todo zombi que encuentre en su camino. El grupo discute con CJ y Bart sobre si dejarlos entrar al centro comercial, pero al no llegar a un acuerdo, Kenneth y Michael los reducen. Rápidamente, André y Michael salen afuera para ayudar a los nuevos sobrevivientes a ingresar al centro comercial, y terminan enfrentándose a los zombis, y se nos presenta a los nuevos sobrevivientes, Steve, Glenn, Tucker, Mónica, Frank, Nicole, Norma, y una mujer con sobrepeso la cual luce bastante enferma. Mientras tanto, Kenneth está en el techo, y se hace amigo de Andy, y comienzan a comunicarse utilizando pizarras. Anna revisa a Frank, el cual parece haber sido mordido, y repentinamente, la mujer enferma se convierte en un zombi y ataca al grupo, pero Anna le clava un fierro en el ojo, acabando con ella. Luego, el grupo se da cuenta de que necesitan matar o aislar a Frank, debido a su mordedura. Entonces, Frank y Nicole se despiden, y Kenneth le dispara a Frank en la cabeza. Después del momento triste, todas las personas del grupo tratan de olvidarse de sus problemas, y comienzan a divertirse a su modo. Mientras están cenando, la energía se corta, y el grupo entra en pánico. Entonces, CJ, Michael, Kenneth y Bart bajan para revisar el problema. El grupo teme lo peor, pero solo se encuentran con un perro. Pero justo cuando se sienten aliviados, un zombi salta sobre Bart y le muerde el cuello. Los gritos llaman la atención de una horda de zombis, y el grupo huye del lugar, mientras que Bart es devorado por los zombis. El grupo se refugia detrás de la reja, y les prenden fuego a los zombis. En otro lugar del centro comercial, Luda da a luz, y vemos que la mujer se ha convertido en zombi. Al ver esto, Norma no duda en dispararle en la cabeza, y esto desencadena en un tiroteo entre Norma y Andre, resultando en la muerte de ambos. Cuando Ana y los demás se acercan, encuentran a todos muertos. Y cuando le quitan la toalla al bebé, lo encuentran convertido en zombi, y le disparan en la cabeza. Al darse cuenta de que tarde o temprano los zombis lograrán ingresar al centro comercial, comienzan a prepararse para irse a otro lugar. El grupo fortifica dos autobuses, y planean llegar hasta el bote de Steve, para luego ir a una isla, con la esperanza de quedar aislados de los zombis. Más tarde, mientras Kenneth charla con Andy en el techo, Andy le dice que no ha comido en días. Así que idean un plan para enviarle comida. Envían al perro con comida para el hombre, y cuando Andy abre una compuerta para recibir la comida, es mordido por los zombis. Al ver que el perro está en peligro, Nicole desobedece a los demás, y conduce un camión hacia la tienda de Andy, y va en busca del perro. El grupo va a su rescate, y se traslada a través de las alcantarillas, y cuando salen al exterior, Tucker hace ruido al cerrar la tapa de la alcantarilla, y llama la atención de los zombis. Entonces, Kenneth y los demás tienen un enfrentamiento contra la horda de zombis. Kenneth, CJ, Terry y Michael logran ingresar a la tienda de armas, y se encuentran con un Andy convertido en zombi, y se ven obligados a volarle la tapa de los sesos. Luego, encuentran a Nicole escondida en un armario junto al perro, y planean regresar al centro comercial. CJ sube al techo, y le dispara a un tanque de combustible para despejar la zona de zombis, y así puedan regresar por la tapa de la alcantarilla. Todos ingresan a la alcantarilla, pero Tucker es asediado por los zombis, y termina golpeándose al caer, y se lesiona la pierna. CJ lo arrastra por la alcantarilla y se lo lleva, mientras Tucker les dispara a los zombis que se le acercan, pero finalmente estos logran alcanzarlo, y consiguen morderlo. Entonces, Tucker le ruega a CJ que lo mate. El grupo se queda atascado en las escaleras al encontrarse con una puerta cerrada, y vemos a los sobrevivientes frente a frente con los zombis, pero de pronto Ana abre la puerta, permitiendo ingresar a los sobrevivientes, y vemos a CJ luchando para cerrar la puerta, debido a la gran cantidad de zombis. El grupo llega hasta los buses equipados para escapar del lugar. Cuando salen del centro comercial, se encuentran con miles de zombis regados por todo el lugar. Al no conseguir avanzar, CJ lanza un balón de combustible, y le dispara para despejar el camino, logrando acabar con una gran cantidad de zombis. El grupo conduce a toda velocidad con destino al puerto, y Kenneth nota un zombi en la parte trasera del bus. Kenneth intenta una maniobra para deshacerse del zombi, pero Glenn tiene una motosierra en las manos, y termina matando a Monica y a sí mismo. Esto ocasiona que Kenneth pierda el control del bus y se estrelle. CJ se da cuenta de esto, y le dice a su grupo que tienen que recoger a Kenneth y a los demás. Mientras tanto, Steve trata de separarse del grupo, y termina siendo mordido por un zombi. Un Steve convertido en zombi se cruza con Anna, y esta le dispara en la cabeza. Anna toma las llaves del bote de Steve, y trata de ingresar nuevamente al bus, y con la ayuda de CJ y Michael logran escapar con éxito. El grupo conduce por la carretera, y finalmente llegan al puerto. Mientras bajan del bus para abordar los botes, CJ nota una horda de zombis acercándose, y se queda para contenerlos. CJ queda atrapado en el bus, y le dispara a otro tanque de propano, logrando matar a una gran cantidad de zombis, además de sí mismo. El grupo se prepara para abordar los botes, y de repente Michael les hace saber que fue mordido al intentar salvar a Anna. Un impotente Michael ve a sus amigos partir, mientras Anna lo mira a la distancia, y de repente se escucha un disparo de escopeta, implicando que Michael se ha autoeliminado. Pero ahí no acaba la película. Cuando los sobrevivientes restantes llegan a la isla, vemos que está infestada de zombis. La película termina sin saber qué les pasó a los sobrevivientes. Está abierto a debate si lograron acabar con los zombis, o si finalmente perecieron a manos de estos. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.